Esta no es fantasma. Esta no, esta con título... Esto, tras hacer esto hay que estar con **** y trabajo. Pues no ves vitronas y eso. Le digo **** la ****. Está grabando. ¡Adiós! ¡Cablo con la pincha! Toby Tello, jugaba al gol, jugaba al gol. Con la nena, con la nena de Don Diosón. Pero Toby, solo pensaba, solo pensaba, en su hierro y en el odio 19. Ten cuidado, Toby Tello, con el hoyo 19. Parece que está quieto, pero es el único que se mueve. Sí, Toby, sí. Sí, Toby, sí. ¡Sí, me gusta! Toby Tello, hizo mojar. Hizo mojar. En el yaque, en el yaque de Don Diosón. Pero Toby, no se dio cuenta. No se dio cuenta. De que había un alquadrilo en la cubierta. Ten cuidado, Toby Taylor, en el yante de Don Johnson, porque tiene un navigator que no puede dejar cojo. Ten cuidado, Toby Taylor, con el año 19, parece que está quieto, eres el único que se mueve. Ahora tocas tu punto con la barriga. Mira. Muy bien. No me sepas, ¿está? Chao. 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 Chao.